Amigos, el día de hoy tengo noticias importantes para todos ustedes que van a presentar examen a la UAM porque resulta que la estructura va a cambiar un poquito. Así que si ustedes quieren conocer todos los detalles, pues no se despeguen. Anteriormente, el examen de la UAM estaba integrado por 120 preguntas de opción múltiple y ustedes tenían un plazo máximo de 3 horas para poder resolverlo. Pero en esta ocasión, el examen estará integrado por 80 preguntas y tendrá un plazo máximo de 2 horas para poder resolverlo. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué hicieron este cambio? ¿Será que el examen va a valer menos? ¿Será menos complicado? Pues no. La única y sencilla razón por la que realizaron este cambio es para facilitar el acceso a internet a cada uno de sus aspirantes. Esto con la finalidad de que no tengan problemas el día de su examen de ser exilio. Ahora bien, estas 80 preguntas se distribuyen de la siguiente manera. 20 preguntas corresponden a razonamiento verbal, 20 preguntas a razonamiento matemático y 40 preguntas a conocimientos específicos. Recordemos que para este apartado va a depender muchísimo de la división académica a la que pertenezca su carrera. Así que estaría chido que aquí abajito me comentaran pues para qué carrera ustedes van y yo les digo a qué, pues, a qué división académica pertenece. Sus resultados estarán disponibles a partir del día 19 de agosto y la lista complementaria se publica el día 26. Amigos, espero que toda esta información les sea de muchísima utilidad. Recuerden darle like, suscribirse al canal, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales pues para que no se pierdan de todas estas noticias bien importantes que tenemos para todos ustedes. Ahora sí, amigos, yo me despido. Mi nombre es Ale, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.